G Una vaina bien, una vaina bien, una vaina bien, yo me quiero bebe Una vaina bien, una vaina bien, una vaina bien, yo me quiero bebe La noche tapa de Zacatace, ven prende el bate Suerte en banda esos guares, que aquí partimos a todo el que se pase Con un flow diferente, de la calle pa' mi gente Esto es pa'l serio, y también pa'l delincuente